En este video se ve a Marilín disfrutando con el que ella pensaba era el amor de su vida, su esposo. Nunca imaginó que él terminaría siendo el responsable de un horrible asesinato que conmocionó a las redes sociales, ya que según la policía de Perú, la joven tiktoker perdió la vida por culpa de su propio esposo, quien la mató en su casa delante de su hijo. Las autoridades indican que los vecinos del lugar alertaron, informando que habían escuchado gritos muy fuertes de la mujer y que también habían decidido avisar a la administración del conjunto residencial. La uniformada hizo presencia en el lugar de los hechos y se encontraron con el cuerpo de Marilín Martínez, sin signos vitales, por lo que de inmediato capturaron a Alexander Israel Pinedo Barrón, compañero sentimental y presunto agresor. Información oficial dice que el hijo de Marilín Martínez presenció cómo su padre le quitaba la vida a su propia madre, ya que cuando llegaron al apartamento de la pareja, el menor de edad se encontraba encerrado en una de las habitaciones, mientras esperaba que la situación mejorara. Asimismo, los vecinos denunciaron el homicidio, diciendo que la pareja peleaba constantemente por celos y por las redes sociales, ya que al parecer al esposo de Marilín Martínez no le gustaba que ella subiera videos al internet. Yo soy Carlos Moreno, gracias por estar en nuestra sintonía.